¿Cómo están amigos de Cracks? Yo soy Leslie y esa es la información que debes conocer en este momento. ¡Comenzamos! Luka Modric defendió al haber sido el ganador del Balón de Oro. Es verdad que ha tenido que ganar muchas cosas para que sucediera, como ganar tres Champions seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial, que era algo casi inimaginable. Solo entonces otros se han dado cuenta de que el fútbol no es solo goles, goles y goles. Dijo en la entrevista para GQ. Dice Marca que ante lo poco que juegan en Leganés, el Madrid buscaría repescar a Andilu. No creo en nadie indiscutible, ni ahora ni cuando jugaba, dijo Solari al ser cuestionado por Isco. Mientras tanto en la Premier, Arsenal, Tottenham y Chelsea están interesados en Isco, dice The Sun. También en Inglaterra aseguran que ahora es José Mourinho el que espera que el Real Madrid le llame para dejar al Manchester United. Dice el corriere de los sports que el Barça prepara 60 millones para intentar fichar a Betancourt de la Juventus. Cesc Fàbregas termina contrato con el Chelsea a final de la temporada y medios ingleses aseguran que el Atlético está interesado en que llegue gratis. Edinson Cavani se quedará toda la temporada con el Paris Saint-Germain, aseguró Gigi Buffon. Creo que hoy el Paris Saint-Germain le da más opciones de jugar a la Champions que el Nápoles. No es que no tenga, pero creo que preferirá ir por ella con nosotros hasta junio, dijo el portero. Así es como David Beckham fichó a Neymar para el Inter de Miami de la MLS. Voy a lograr que te signifique un pedazo de papel después, un pedazo de papel blanco. Va a ser un contrato de Miami por 10 años. No vamos a pagar mucho, pero... ¡Tú viste esto! El Bayern y Múnich no habrían pagado 100 millones por Cristiano. Lo habríamos hecho con los ojos cerrados por esa cantidad si tuviera 24 años, pero tiene 33, dijo Uli Joines, directivo alemán. Frenkie de Jong y Matisse de Ligt son los grandes objetivos del Bayern para rejuvenecer su plantilla y pagarían 150 millones por los dos, aseguran en Alemania. Aseguran en Inglaterra que el regreso de Zlatan al Milan está cerca y solamente falta una firma para el acuerdo que se anunciaría en los próximos días. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. Más adelante, Marifer y Manu con más información. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.